Entre Montescos y Capuletos, calles empedradas y esencia extremeña. Es en este ambiente en el que se rueda estos días en Plasencia la serie Estil Star Cross, una apuesta americana que recrea la historia de amor de Romeo y Julieta por las calles de Verona. El Palacio del Marqués de Mirabel y la Catedral Vieja serán testigos de esta espectacular producción americana que según Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, tendrá un gran impacto turístico pero también económico. En una semana aproximadamente del capítulo piloto se dejaron aquí unos 300.000 euros aproximadamente, por lo tanto ahora con una grabación que se alarga en el tiempo, los beneficios en el ámbito de los servicios del sector hostelero, pero también de las propias empresas que dan servicio a la serie son muy importantes. El ir y venir de operarios, figurantes y escenarios ha levantado gran expectación entre vecinos y turistas que se han acercado a curiosear. Sin embargo, todo está rodeado de tal secretismo que incluso está prohibido sacar fotos o vídeos de los decorados. La serie, dirigida por Michael Ofer, se rodará en Extremadura hasta diciembre y se prevé su estreno para el próximo año.